Un gran saludo para ti que estás viendo este video y bienvenido a... Así es chicos, regresamos con el cuarto concurso de Derek. Así es, ustedes se preguntarán por qué quise traer este video. Es porque todavía no me he comunicado con Derek sobre Spiros Destiny. Que sí, la última parte, aparte de la troleada del Hipercam de mierda, aparte de eso... Sí, lo que es un pinche Hipercam que me jodió el audio, no sé por qué. ¿Qué grabador tan feo? Creo que dentro de un poquito lo voy a desechar a la mierda. Creo que terminaré la guía y lo desecharé o no sé si lo haré ahora, no sé. Ahorita igual lo estoy grabando con ese. Bueno, la última parte, aparte de eso, ocurrió un error al final del mapa. Y todavía no me he comunicado con Derek para solucionarlo. Así que decidí grabar Exterminio 3 Plagas. Así es, el cuarto concurso de Derek, que supuestamente ya lo había terminado. Pero con el último aviso que dio Derek sobre este concurso, que ya se podía jugar el mapa secreto, poniendo modo consola obviamente, porque hubo un fail con la llave, que no se te transportó en el mapa 3 y no sé qué. Bueno, después de ese fail, se puede jugar el mapa secreto, pero poniendo modo consola y obviamente con arma de cero. Y lo quise jugar porque, no sé, simplemente porque no tenía nada que grabar, porque un juego de grabar es peor de destino hasta que no hable con Derek. Y también quise grabarlo para, no sé, para ver el mapa secreto. Me gustaron mucho los mapas del WAD. Bueno, lo de pelea con Yurei y cero fue algo totalmente aparte. Los mapas me gustaron mucho y quería ver cómo era el mapa secreto. Y quería aumentar también mis chances para ganar el concurso. Sí, la verdad lo pensé muy bien antes de grabarlo, pero me decidí porque lo voy a grabar. Así es, quiero aumentar mis chances. Después de tanto sufrimiento con Yurei y cero, y fue tan difícil y dije, wow, sí que me daría rabia no ganar el concurso después de tanto esfuerzo. Bueno, supongo que a todos, a todos les costó mucho esos jefes. Así que todos queremos ganar. Así era, creo. Map X001. Revenantofobia. Ok, revenantofobia. Recuerden los viejos tiempos, al parecer. Y bueno, quiero aumentar mis chances. Ya sé que me abstengo a las consecuencias. Si pierdo, me descontará cinco puntos. Pero bueno, espero que me vaya bien el secreto. Últimamente venía descubriendo todo. Venía excelente. Ustedes recordarán. Bueno, hace un tiempito ya subí las últimas partes. Desde ya les digo, ok, 344 enemigos. Una buena cantidad, tampoco son tantos. Secretos hay cinco. Y que es 35. Bueno, le quería decir una cosa. Es que esto, este video lo estoy grabando hoy, no, miércoles, 6 de... Ok, nada. Si miércoles 6 de marzo. No sé cuándo usted... De hecho, es muy... Es casi un hecho de que ustedes lo van a estar viendo otro día. No creo que hoy mismo lo llegue a subir. No creo tener tiempo. Ok. Bueno, voy a seguir las instrucciones de Derry. Dijo que... Deje que los aliados hagan el trabajo. Que no me complique con eso. Que ahorre munición. Y todas esas cosas. Así que ya les digo, chicos. Estoy grabando esto a 6 de marzo. Pero es casi imposible que lo suba hoy, justo a 6 de marzo. Así que ustedes lo van a estar viendo otro día, seguramente. Uy, uy, uy. A ver, ¿cómo que esos pinches aliados hagan algo y maten estos revenants? A ver, cómo me quería ver una roca de aquí, pero... Bueno, dijo que grabar seguido no tenía importancia. Lo que sí perder me descontaba 5 puntos. Puta. Eso pasó cerca. Ay, Dios. No le dan ni un tiro. Qué pedo. Se ponen muy abajo. Ay, ya sé lo que pasa. Están muy abajo. ¿Por qué se ponen tan abajo? Ve, no les pueden dar bien. Si serán imbéciles mis compañeros. Joder. A ver, mierda de antorcha me trabé. Bueno, esperemos que me vaya bien en este mapa. Oh, perfecto. Mataron a uno. ¿Quién lo diría? Pero mataron a uno. ¿Y por qué no matan a todos en vez de irse con los demás? Quedaban ahí dos todavía y no los piensan matar. ¿O qué pedo? Ahí vamos a investigar por acá. Y unos rocket. ¡Chachán! ¡Perfecto! Una rocket. Justo lo que quería. Uy, eso perfecto no lo quiero tomar. No es que ni nada. Quiero revisar bien, bien, bien todo. Quiero que me vaya bien este mapa. Ederi dijo que era un mapa difícil con arma de cero. Vamos a ver qué tal está. Tengo 14 rocket. A no desperdiciar nadita de munición. Tres rocket. Ya no pienso estar más. Ok, matélo dos, creo. Había solo una muerta. ¡Perfecto! Dos menos. Este pendejo. Ok, estaba bien herido. ¡Mierda! Casi tomo esa munición. No te me vayas a cruzar, pinche aliado de mierda. Ya te vi que te pasaste por ahí abajo. ¡Perfecto! Creo que maté dos con él. ¡Ay, mierda, nada más uno! Bueno, no importa. Ok, sí estaba herido el otro. Creo que el otro también. Bueno, arrancamos bien. Ok, ya tres minutos. ¿WTF? ¿Tan rápido? Bueno, es muy posible que... Esto con arma de cero. Así que yo creo que es un hecho que me va a llevar dos partes. Tal vez sí, tal vez no. Quieren los pendejos. No, más rocket. No se había tomado. Uy, están esos imbéciles. No me quiero caer ahí. No sé si pueda subir. Más vale no arriesgarse. A ver, atacaron estos pendejos. Sí. Creo que atacó otra vez. Sí. Pero yo les doy unos rockets para que se entretengan mientras. ¡Mierda! Ya desperdicié dos rockets. ¡Ay, creo que sí, LOL! Por un momento pensé, a lo mejor los herí. ¡No! ¡Mierda! Los desperdicié. ¡Qué mamadas! Bueno, por lo menos murió uno. ¿A dónde vas? Mi amigo... ¡Ay, apenas muere! Esto se va a demorar un poco, pero... Lo que más quiero es que me vaya bien. Sobre todo en jugabilidad, no perder. No ser mamadas. ¿Se murió? Ok, se murió. ¡Oh, mataron a uno recién! Pero si los espero a estos pendejos, voy a estar un año, cabrón. ¡Ah, joder! ¿Cómo tardan? Nada más un Ravenant mataron. Bueno, dos con el otro. Pero, ¿what the fuck? ¿Cómo? Es increíble lo que tardan. No me mandes perseguidores. ¡Ay, puto! Deja de esquivar. Ok, plasma. ¿Qué por acá? ¡Mierda! Deja atorarte. ¡Ay, un cyber! No quiero ir por ahí. Y ustedes dejen de seguirme. Amigos, apenas 12. Bueno, ya acabamos con estos Ravenant de acá. Más vale ir rápido y no mandarse cargadas. Más vale ir despacio y no mandarse cargadas. Al revés. Ok, gracias. ¿Qué más? Uy, están estos Blood Demon, creo que se llaman. Estos clásicos de escultar. Ay, pero no se metan. No los quiero matar a ustedes. Me pueden servir mucho. O bueno, más o menos. Son medio inútiles, pero bueno. Mátenlos ustedes. Hagan ese trabajo por mí. Y con tanto pendejo aquí no me puedo mover. Así que... ¡Mierda! ¡Ay, qué pendejo eres! Me disparaste. ¡Ay! Ya me había olvidado de eso. Ya me había olvidado de que... Pásense todos al frente. Oye tú, tarado. Mira. No me colmes la paciencia porque te voy a tirar, ¿eh? Te voy a tirar, pendejo. De hecho creo que te voy a tirar, por pendejo. No te caes. Pero vete a la reputísima madre que te parió, pendejo. Ya está. Me lo saqué encima por tarado por hacerme daño. Se lo merecía. ¡Uy! Ya despertaron a los Ravenant. ¿Cuántos? Ya 24. Uy, quítate. Oh, perfecto. No me sigo al misil. A veces te siguen. ¡Ay, mierda! ¡Pinche! ¡Aragnador! ¿Cómo mataste al... 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 ¡Ay, ay, ay! Me trabé. Al... Al Ravenant. ¿Por qué no me salían hombres? ¡Quítate! Ya puedo ir por ese cartucho. Perfecto. ¡Ay, que me dan bronca estos pendejos cuando te sacan HP! Bueno, tú no tienes armas. No creo que me des. Pero nosotros pendejos que tienen armas... ¡Mierda, perros! A ver, pones un 6. Ok, aquí. Tiene el 6.0 todavía. ¡Wow! ¡Qué batalla había sido esa tan épica! Ok, me tengo que tener un perro de acá. ¡Uy! Pobrecito, eso te habrá doblido hasta el culo. Esos perros son cabrones. No te confíes. ¡No! Le quiero dar con los puños. No te va a convenir eso pendejo. Bueno, no tienes armas, así que no. ¡Uy! ¿Me prevenan? Toma. Y muere por puto. Perfecto. ¡Pinche pendejo! Deja de dar vueltas. Me pone nervioso. ¡Uy! La puta madre que quedaban todavía. Te pregunto si aquí también. Ah, no. Allá hay un demonio. No, aquí no. Pero aquí hay dos todavía. A ver. Hazle algo pendejo. ¡Oh! El pobrecito. Pero eso te pasa por imbécil. Por no esperarte. ¡Ay! No le di. Bueno, si te hubiéramos testógeno sería más fácil. Perfecto, murió. Creo que queda uno igual. O tal vez no. ¡Ay no! Bueno, contigo no pienso gastar. No, creo que ya murieron todos. ¿Sabes cuántos cada vez hay? ¡Mierda! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Salían dos! ¡Joder! Pensé que nada más era uno. Bueno, uno menos. No le di bien. Ok, está venido. Bueno, murió rápido. ¡Ay! Apenas me doy cuenta de la musiquita de... ¿Qué es la musiquita? ¡Dead Bunny! Una musiquita muy conocida y muy buena también. 36 enemigos, 8 minutos. Bueno. Viendo tranquilo, las cosas pueden salir bien, como ven. Aquí tranquilo. Y no empezará a... Dijo que no importaba salvar seguido. De hecho, voy a salvar seguido. ¡Uy no! ¿Cuántos salieron? No me empiezo a arriesgar a darte con motosierra. ¡Ay no! Hay un alienígena ahí atrás. No, 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 no. Mejor no me arriesgo. ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Puta madre! La cagué. Salieron del otro lado. Ya me sumé una muerte. De la puta madre. Va a ser la única muerte que tenga. Va a ser la única. ¿Entiendes? Mamón. Es que son. ¿Cómo le pudo pasar eso? Le salieron del otro lado. Con razón. ¡Puta madre! ¡Uy! Estoy gastando mucha munición. ¡Joder de misil! ¿Cómo voy a hacer ahora? Mataron a todos mis aliados. Son tan inútiles. ¡Joder! Hay munición. Yo tengo otra, ¿verdad? Ah no, sí tengo rocket. Aquí queda. ¡Uy! Porquilla de ink. A este le voy a dar así. A usted lo voy a matar así. No vale la pena otra munición. Pero esos tarados de los aliados se murieron tan rápido. Ni siquiera me ayudaron. Pero no mucho. Muy poco me ayudaron. Ok, se puede entrar ya atrás de las celdas. Qué bueno. Más rocket. ¡Oh! Artuchos. ¡Ay no! Joder. Las bolas. Me hace gastar munición. Este pendejo. Bueno. Usted tenía que morir de todo favor. ¡Uy! Ahí hay munición. Pero me va a sacar mucho HP este puto. Bueno, sí, es difícil el mapa, como ven. Programa de cero, sí está logroncito. Ok, necropia. Lo mismo de los ambos lados. Eso es. Vengan a suicidar. Suicidio gratis. Para ustedes. LOL. Tomen. Toma, toma tú también. Aquí va a haber otro varón, seguro. Esto es como necropia, LOL. Si te mueres. Si te mueras. Si queda uno. Enemigos, 54. Vamos avanzando lento, pero avanzamos al fin. Lo sabía, otro varón. A ver puto. Coopera y muérete de 5. No creo, pero... ¡OK, LOL! Esto... Voy a decir otra vez, cabrón. Creo que me da convenio decir otra vez Coopera, aunque no creo. Si digo eso, parece que Coopera. Casi siempre mueren de 6. Y ahorita murió de 5. Que mierda, no le di. La voy a salvar. Antes de empezar a cararla. ¿Le estoy dando? Ah, sí, le estoy dando. Pero recuerdo que a este pendejo no le salía sangre. A ver, ya le di como 5 disparos con este. Aguantan como 10, creo. ¡Uy, no, puto! ¡Joder! ¿Cuánto van? Como 7 ya. Creo, 8. ¡OK, ya murió! Pensé que ya van como 10. Bueno, no aguanto tanto. Enemigos, 57. Minutos, 10. 11 casi. ¿Qué hay por acá? ¡Ah, no! ¡No! ¿Salvo? No me importa salvar seguido. De hecho, se puede. Dijo de Erick. Espero que se salgan de un solo lado. No creo, ¿verdad? ¡Uy! La tragué, me parece. ¡Mierda! Se metió ahí. ¡Otra muerte! ¡No mames! Se metieron todos ahí. ¡Qué pedazo de pendejos! No importa, no importa. No importa las muertes. Lo importante es que igualmente voy a sumar... Voy a aumentar mis chances porque ya con el porcentaje final... ¡Ay, no! Bueno, técnicamente no perdí. Me caí solamente. Como un tarado, pero bueno. Afecto uno menos. Pero mierda. Tanto tiempo sin jugar me afectó, cabrón. Era un chingo. Toma, puto. ¡Mierda! ¡No murió de dos! Siempre mueren de dos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, me encerré! ¡Ay, puta madre! Nos voy a tener que matar desde afuera. ¡Uy, pero no tengo munición! ¡Uy, mierda! Bueno, doscientos. Y tengo motosierra, por las dudas. ¿Qué pedo hay acá? ¡Ah, es que impact! Pensé que era munición. Lo bueno es que tienen painchance. Y bastante. ¿Cuántos se vinieron? Tres revenantillos. ¡Uy, joder! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Puta madre! ¡Uy, me lo estoy cagando! Bastante. ¡Muere! ¿Ya murió? Ok, está venido. No tengo ni cómo, pero está venido. A ver, puto. ¿Muere? ¡Ay, mierda! Estoy cagando. Poner mal cero este mapa. Va a ser muy difícil. A ver, putillo. ¡Joder! ¡No! Tenía que esto pase. Aquí estaba el ciber. ¡Ay, no! La voy a cagar aquí. Aquí la voy a cagar. ¡Oh, rocket! ¡Puto! ¡No! Se vino al putanazo. Bueno, está venido ese. Estoy cagando terriblemente. Creo que era imposible no perder este mapa. ¡Ay, no jodas! Ok, sí se pueden pasar. No quiero gastar otro tiro para ti. Tú tenías que morir de dos. Puto. Por un momento pensé que no se puedan pasar. 62. Bueno, queda un puto nomás. ¡Ay, ya me atacó! Murió. Perfecto. Vamos a ver que pasen sus misiles de mierda. Creo que nada más era uno, ¿no? Sí, nada más uno. Bueno, está yendo muy bien, pero... Ah, y tú eres resistente a las explosiones, ¿verdad, puto? Fine Jazz no creo que tenga este puto. Bueno, no sé. Bueno, munición no creo que me alcance para todos. Voy a tener que matar, creo, un chingo de enemigos con motosierra. Pero un chingo van a tener que ser seguros. Ok, todavía tengo percutos. ¡Ya murió! O bueno, lo destruí. No sé, no creo que se pueda morir, es una máquina. De hecho no, lol. Aquí ya no quedan. Ok. ¡Uy, no! Cerdo. Cerdo puto. No murió el cerdo. Ok, se está peleando. Eso es. ¡Uy! ¿Cómo falló el pendejo? Estaba ahí al lado. Bueno, al lado, pero estaba cerca y no me dio. Ay, cerdo. ¡No! No tenía de esta. Eso es. ¡No! ¡Maldición! Se bajó el gordo chancho. Bueno, no es gordo, es pelón. No es tan gordo como los mancú, por ejemplo. ¡No! ¡No! ¡Uy, uy! Retirada. ¡Oh, joder! ¿Cómo hago? Eso que marca todos los incómodos hierro y aún así... Parece como si no hubiera ahorrado nada, joder. Esa mierda no es nada. ¡Uy! Se vino la cara de mierda. ¡No! ¡Au! No, otra vez. No, no tienen tantos panchaz como creí. No se paralizan con esta arma. Ni con chaingún tampoco. Hay que darle de lejos. Pero no se puede por misiles. No, ahí tiene que tener super show para matarlos. No voy a poder. Si no, me van a... Me van a joder mucho. No, a este lado ya va a haber muchos todavía. ¡Puta! ¡No! La cagué. Ya hay otro robot de mierda, creo. ¡Ay! Salió otro. ¿De aquí qué? ¡Uy, no! ¡Éntrale! Eso es. Tú, aléjate de mi vista. Eso es el puto. Me imagino que esto desemboca al mismo lugar que el otro lado. ¡Ay! ¡Uno! ¡Ay, no! Se vino otro. 37 HP. Bueno. Pensé que estaba peor de hecho. ¿Cuánto? ¡91 Rocket! ¡OMG! Uy, pero allá hay un chingo de Revenant, se ve. 83 enemigos muertos. No son muchos, pero bueno. ¡No! ¡Ay, no! Es resistente a las explosiones, por lo que recuerdo. Creo que sí. Pero creo que si matan a los Revenant hay munición por allá atrás. Solamente tengo que quitarme a estos pendejos de encima. Cuando es lo que te mueres. Hijo de tu puta madre. Maldito misil. Eso es. No hay nadie, perfecto. ¡Uy, secreto no vamos ni uno! Tengo que preocuparme un poquito por los secretos. Hijo de tu madre. Estaba ahí el cabronazo. No quería gastar un Rocket para él, pero... No, no. Me iba a matar, señor Raivun. ¿Dónde están los Revenant? ¿Habrán sido todos los Revenant? ¡Ay, no! ¡Ay, para qué el diablo le dispare si ese es resistente a las explosiones! Creo. Yo recuerdo que sí. No hay nada de munición. No sé si se puede subir ese robot. Si no, ya lo hubiera hecho. No sé si se pueda. ¡Ay, está aquí! No, no hay nada de munición. ¡Joder! Si se huñera, tal vez lo podría hacer que se pelee con todos esos Revenant. ¡Uy, joder! ¡Está lleno la madre! Bueno. Ok, los menos. Perfecto. ¡Uy, uy, uy! ¡Está lleno! Bueno, yo me... Yo quise jugar esto. Yo quise jugar este mapa secreto. Bueno, aquí están las consecuencias, cabrón. Y me lo digo a mí mismo. ¡Ay, no! ¡Me jodas! ¡Pelotas! Bueno, te puedes pelear. ¡Eso es! Yo recuerdo que era resistente a las explosiones. No sé si me estoy equivocando. ¡Ataquen! ¡Revenan pendejos! ¡Ataquen! ¡Hasta que lleguen sus cohetes! A lo mejor el pendejo este se cruza. ¿What? ¡Está parado! ¡No ataca a nadie! Ni a mí, ni a los Revenan, ni... No sé. Están imbécil. ¡No atacan! ¡Eso también están imbéciles! ¡Pero no, no atacan! ¡Ah, sí se está peleando! ¡Perfecto! Y con esas bolotas, creo que voy a reventar a esos pobres Revenan. ¡Perfecto! Lo conseguí. Están peleando. Mientras no te... ¡¿Qué pegó?! ¡Ah! Y ya acabo con el Revenan, ¿verdad? Sí, ya acabo con el Revenan. A ver, voy a intentar matarlo con esta, pero la... ¿Otra vez? No me mató, pero igual. Voy a intentar matarlo con esta. No creo que sea buena idea. Yo recuerdo que resisten a las explosiones. ¡Ay, qué pendejo que soy! ¡La puta madre! No, son resistentes estos pendejos a las explosiones. Yo recuerdo que eran resistentes. ¿Lo ven? Miren como... Ok, bueno, lo maté. Bueno, lo maté. Lo maté, es lo importante. Después voy a ver que se hago con la munición, pero... ¡Ah! Está lleno, cabrón. Creo que voy a ir después ahí. Enemigos, 95. Bueno, creo que sí va a llevar dos partes en el mapa. Puto madre. Está complicado. Bueno, creo que dijo que daba... Por lo que recuerdo, creo que dijo que daba hasta 200 puntos en jugabilidad. ¡Ay, no! Hay raven, voy a ir aquí a contar. Sí puedo, pero... ¡Oh, shit! Creo que dijo que daba hasta 200 puntos de jugabilidad. Así que si no pierdo tanto como pendejo como ahorita, a lo mejor y no saco tan mala puntuación. A lo mejor. Bueno, si no saco buena puntuación en jugabilidad no me importa. Tengo el porcentaje también. Perfecto. Ahí se abrió y creo que había demonios. ¡Uh, sube, por favor! ¡No! ¡Cómo mierda me dio! Bueno, está imposible no perder en este mapa. Es un hecho. No es posible no perder en este mapa con arma de cero. Bueno, si lo jugara con las armas desde el mapa anterior, obviamente me iría mucho mejor, pero... No, con arma de cero no se puede. Ataca. No, no se está atacando. ¡Uy, ahora no! Estas son armas resistentes, joder. Vente, tengo algo. ¡Uy, uy! ¡No murió la pendeja! ¿Cómo aguanta? Por fin murió. Bueno, se cae el cadáver, luego está endemoniado ese cadáver. Tomen el demonio, ¿veis? Bueno, tengo aquí por allá. No creo ir por los Revenant todavía. Y ese ciber... Ese maldito ciber... ¡Es perfecto! Sin enemigos ya. Es algo. ¡Uy! ¡Ay, no me va a matar aquí! ¿No? Si paso rápido. ¡Ay, no hay lugar donde ocultarse, joder! A ver... ¡Oh, mató! ¡Punche, blue demon! ¡Perfecto! Bueno, aquí sí me puedo ocultar. ¡Ay, no! Que no me vayan a abrir la puerta un puto. Después voy del otro lado. No creo llegar hasta ahí donde está en ello. Para mejor eso lo está decorado. ¡Ay, ay! ¡No! ¡Puta madre! Bueno, murió, pero... ¡Ah! ¡Ay, sí llegan a pasar sus ataques! ¡Qué mierda! Bueno, aquí ya no creo que salgan. ¡No me jodas! Creo que hay perros. Nada más quiero asegurarme. Ya no hay. ¡Perfecto! ¿Y por qué mierda me salí? ¡Ay, está imbécil! ¡Ay, qué poquita munición! ¡Qué mierda! ¡Ay, no! ¡Hay perros! Eran eso lo que eran resistentes a las explosiones, me parece, también. ¿Cuánta? 35. Es una mierda, joder. Ahí está. ¡Ay, puto de mierda! Es un hecho. No se puede no perder en este mapa. Y aunque lo hagas bien pinche tranquilo... ¡Sabrón! No se puede. Bueno, quedó herido. No había tomado estos cartuchos. ¡Qué mierda! ¡Oh, no! No me jodas, perrito puto. Prohíbo molestarme en esta ocasión. No me jodiste demasiado, perro puto. Y sí, bueno. Yo más tengo las consecuencias. Yo quise jugar este mapa. Pues bueno. Ahí está. El precio. La dificultad. Pero arma de cero. Si no, lo mejor me iría bastante bien. Yo creo que cocinar más de cero este mapa no sería tan complicado. Creo. ¡Ay, la puto! No, otra vez, otra vez. Pero qué mierda. ¿Por qué no la apuntas bien? Pero no se queda quieto el conchudo. Ese perrito no va a morir con estos rockets. Era resistente. Yo recuerdo que era resistente las explosiones. Perro de mierda. Casi me da. Perro puto. No, no se muere. Bueno, el rey no murió. Pero ese perro conchudo sigue en pie. Lo bueno es que está tarado y no se puede mover de ahí. ¡Uy! ¡Joto! ¡No, un Broat! ¡No! ¡Uy, esos Jotos! Gorditos. Toma un tiro. No recuerdo cuánto resistían, pero... Pero que eran jodidos, eran jodidos, cabrón. ¡No mames! Perfecto, Broat. Acaba con ese perrito. ¡Ah! Y lo mató el perrito. Perro de mierda. No tengo más munición. Bueno, tengo unos clips. ¡Ah! Puto. ¿Murió? ¡No! Está ahí. ¿Ahora? ¡No! ¡Perro Joto! ¿Qué tomé? ¡Ah! ¡Un clip! ¡Qué mierda! ¡Ni siquiera es tarido! ¡Qué pendejo! ¡Perro de mierda! ¡Maldito perro pendejante! No, la pendejante. Esa es la frase de... Disculptor, me parece. Aquí suena sospechoso. ¿Cuántos minutos vamos? Bueno, ok. Pensé que íbamos más. No estamos tan mal, chicos. Bueno, las muertes, pues. Bueno, ya ni me importa. Ok, ahí se puede entrar. ¿What? Ok, hay un penetrario confelado. ¿Qué pedo es eso? Después voy a ver cómo entrar ahí. Un penetrario. Y ahí, sí. Sí, Derrick lo hizo para que no entrara echándome. ¿Sí? Lo suponía. ¿Qué mierda había aquí abajo? Nah, no creo que haya un perro. Si no, ¿cómo lo voy a matar? No sé, vi algo raro. 102 enemigos. No, están mal. Minuto no sé cuánto hemos ido. Como media hora, seguro. Pues bueno, espero mejorar mi resultado en el concurso. Ustedes, obvio que los mato así. Son simples sim. No sirven para nada. Tú también. Vengas a suicidar. Gratis. ¡Ay, no! Tú, 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 tú. Tú reci... ¡No! Un chin-night. Bueno, no me atacó el otro. Tengo poca HP. Por eso decía 36 nomás. Un poquito. ¡Ay! ¡No, no, no, no! La cagué. ¡No, la cagué! ¡Hijo de tu mierda! ¡Déjame pasar! ¡Puto! ¡Concha de tu madre! ¡Ay, no me dejaba pasar! Por eso me mató. ¡Qué porro! ¡Troll! ¡Puto! ¡Esqueroso! ¡Gusano! Cuando vengan esos, uso roque. Ya, me vale una mierda. No quiero perder más. Sé que dije que no me importa, pero ya. Me estoy pasando. ¡La puta madre! Me estoy pasando las pérdidas, ya. ¡Ay, concha de tu madre! Le disparé muy cerca. ¡Porro! ¡Puto! ¡Concha de... Ya, ni para qué esperarse. Ya, no pasa nada. No pasa nada. ¡Concha de tu madre! ¡Che! Ni trae enemigo, por lo menos en esto. ¡Pate! ¡Un gordo! ¿Ves? No hay que confiarse con estos gordos trolos. Porque a veces te llegan a dar igual. ¡Oh, mierda! ¡La voy a matar! Toma pinche gordirrojo puto. ¡Ay, no me vas a desperdiciar! ¡Gordo caso! ¡Perfecto! ¡Murió! ¡Gordo cabeza de pija! ¡Y había otro! ¿O era el mismo? No, si ya iban a 120 y ahora 121. No puede ser el mismo. ¡Perfecto! ¡Murió! No me importa si se lo hubiera seguido. De hecho, no tiene nada de malo. ¡Puta madre! El cerdo. Bueno, murió. Aquí suena raro. Nada. Tal vez atacando. No. Tal vez esto. Nada. ¿What the fuck? Ok, si se abre. ¡Perfecto! Un secreto menos. Está fácil, la verdad. No era muy difícil. Oye, una Monster Show Boom perfectísimo. Esto me va a ayudar bastante. No, por aquí ya no creo que haya más. Nada. No, ¿verdad? No. Esta no le toqué bien. No, nada. ¿Qué más hay? Un mantecoso. Y allá hay algunos... ¿Cómo se llaman? ¡Ay, muere de tres! Maldito gordo. No quiere cooperar. Ok, allá. Algunos sim. Porque uso rocket. Contra siempre sim. Tengo algo un poquito... Ok, maté los tres de un rocket. Bueno. Bastante bien. A esos pendejos voy a tener que usar Monster Show Boom. Sé que no he debido... ...de actualizar esta buenísima arma. Me acuerdo que ahora estoy con arma de cero. Pero no tengo otra manera de matarlos. Los rocket no los pienso gastar. ¡Mierda! Seguí la expansión todavía. Ay, espero que haya HP por ahí. ¡Joder! Maldita cosa de mierda. Y no quiere morir. ¡Puta madre! ¿Y con esto te vas a la mierda? No, no se fue a la mierda. ¡Oh, MG! ¡Por fin! No sé si hice lo mejor. Por las dudas no grabo. ¿Qué hay acá? Bueno, rocket. Creo que hoy es a unos rocket. Contra ti. No recuerdo cuántas llevabas. ¡Oh, el puerta troll! Bueno, ya está debilitado un poco. ¡Toma en la cara, cabrón! Bueno, de lleno mejor dicho que di. En la cara no. LOL. No ataques. ¿Qué te pasa? 129 enemigos. Hora de salvar. Aquí abajo. ¡Ahí están esas maquinitas! Pinches maquinitas. No eran tan resistentes, pero joden. Joden un poco. Creo que ya... ¡Uy, cabrón! ¿Cómo mierda lo me dio? No destrocé una todavía con eso. Todavía no. ¿Qué pedo? ¿Todavía? Por fin. Toma. Creo que... Yo también... Perfecto. Reventada. Lo que me preocupa es la orgía de Revenant que está más por ahí atrás, que no llegué todavía. Bueno, sí llegué, pero no me entré por ahí. Revenant punto. Perfecto. Voy con ese poquito de Chain Moon. ¡Ay, no! Había otra. No, más jodas. ¿Murieron? Sí, perfecto. ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Y dónde están los Revenant? ¿Por qué esta mierda no baja? Oh, perfecto. Pero, sí. ¡Ay, no! La cagué, la puta madre. ¡Ay, la cagué! Antes de cagarla, sí. Antes de perder. Me regreso. Está lleno de enemigos ahí. ¡Qué pedo! A ver, suban. Me dan un gran favor y me reciben. ¡Qué pedo! Si yo tenía Super Shock Moon. ¿What? Yo tenía Super Shock Moon, cabrón. No me jodas. ¡Tomen los dos! A la mierda. Por putos. ¿De dónde está la pinche maquinita? Que me estaba atacando. Porque ahora me ataca. ¿Qué máquina Jota? Máquina Jota, LOL. Es una nueva palabra. Mapa difícil. Súbele. Perfecto. De paso, también podría matar el I. Perfecto. Igual que hoy. 140 enemigos. Ya nos falta tanto para la mitad de los enemigos. Hay municiones debajo. Creo que las voy a tomar y las voy a aniquilar. Si puedo. ¡Ah! Ni una bola de un impo de esquivar, LOL. Igual a los revenants y los himno. O sea, qué pedo conmigo. ¡Ay! ¿Por qué aguantan tres? No sé. Porque son unos putos. Por eso. ¿Dónde me están? Hay un revenant. ¿Se puso un revenant? ¡Uy! No me vengas a joder. Maquinita de mierda. Ya tengo bastante con los revenant. ¡Ay! ¡Qué máquina puta eres! ¿Qué? Voy a tener que exterminar así. ¡Ay! Para lo que le quedaba. ¡Qué máquina troll! Por aquí debe haber algo importante, cabrón. ¡Ah! Una llave. ¿Secretos? Nada más uno. ¿Cómo llegaste ahí? Con razón. Que yo escuchaba un pendejo. Eras tú. Eras tú, pedazo de troll. Mejor bájate. Quiero pelear contigo aquí abajo. ¡Ay! No. No te bajaste. Pedazo de... A ver, pedazo homosexual. Me tienes harto. Ahí dando vueltas como parado. Ya te di cuatro tiros. Cinco tiros y moriste. ¿Qué vamos a ver más por acá? A ver. ¿Hay algo? Claro que si hay algo. Miren esa línea incompleta. Creo que es por ahí. Ahí es. ¿Cómo? Tengo que subir ahí. ¿Cómo llego ahí, cabrón? Minutos. ¡Uy! Ya, 30. Pronto se va a terminar esta primera parte. Después me demora mucho en subir los videos. No quiero que pase eso. Así que... Bueno. Puedo llegar a la mitad de los enemigos. Eso sí. No quiero... No quiero... Tampoco hacer poquito avance. 147. Está bien. Por el momento está bien. ¿Podría hacer eso lo que estoy pensando? ¡Ay! Pero voy a topar con eso. A ver. ¡Ay! Encima me sacó HP. Bueno. Voy a salvar ahí arriba. A esto lo subí y lo aumente demasiado. Aquí voy a salvar. Y si me caigo voy a volver al 6. Así de simple. ¡Ay! ¡Pendejo! Me toreé con la reja. ¡Qué idiota! ¡Ay! Me topo con el techo. Lo imaginaba. No lo imaginaba. Me topo con el techo. ¡Ah! ¡Mierda de reja! No, pero debe haber de alguna manera. ¡Ay! Casi. Yo sé que puedo llegar. Yo sé que puedo. Y allá meterme a la plataforma. Y hay una... ¡Perfecto! Sí lo logré. Menos mal que insistí. Se pueden... ¡Perfecto! Hicimos una nueva arma. Esta. Bastante útil. ¡Perfecto! Dos secretos menos. Quedan tres todavía. Bueno. Ya son dos. Ni un ítem. ¡What the fuck! Ni un ítem todavía. ¿Qué pe... ¡Ah! Ya es tú. Y... Ya tengo una llave. ¡Uhú! ¡Ay! Y el ciber. A lo mejor me lo maté con esta. Ok. Se abrió acá. Y es un secreto. ¡Felicidades! Encontraste... ¡Perfecto! ¡Perfecto! No me importa perder un millón de veces. Ya encontré... Un estereo del Wado F. ¡Súper secreto! ¡Uhú! ¡Yeah, baby! Sí, me lo imaginaba. Un estereo del Wado F por este penetrario aquí congelado. O no sé. Está medio petrificado. No sé qué tiene. No estaba tan... ¿Cómo mierda se abrió de esto para empezar? No sé. Si era con eso donde entré recién no estaba nada difícil. Pasó un súper secreto. ¿Cómo te voy a matar a ti? Pedazo de foto maricón. Con esta te puedo matar. Pero me va a demorar un chingo. Mientras no ataques apenas abro la puerta... Todo va a estar bien y tranquilo. Pero no. Tú eres demasiado joto. Vas a atacar apenas abro la puerta... Y me lo vas a joder. Yo ya te conozco, pinche ciber de mierda. ¿Cuántos ataques te di? Como 3, 4 ya. No más. No quiero perder tiempo. Así que... Tengo que matar rapidito. Voy a hacer un 6 cuando te saque buen HP. Ah, no me diste. Te da solito. Me encantaría tener una plasma. Sería mucho más fácil. Pero esta arma es bastante buena también. Con esta te voy a aniquilar. ¡Ay! ¡Aaah! ¡La concha de tu madre, puto! ¡La concha de tu hermana, puta! ¿Qué? Con todo cariño a la reputísima madre... ¡Que te parió, la con... Todo por apurado me pasa. ¡La puta madre que me parió, loco! ¡Le pasó por apurado! ¡Qué pelotudo! ¡La concha de tu madre! ¡Soy un forro! ¡Tú también eres un forro, conchudo! ¡Déjate acá apenas cerró la puerta! ¡No, pero soy más forro yo! ¡Soy más puto yo que el ciber! ¡Más puto, hijo de mil putas! ¡Soy yo, loco! ¡Pero por hacerlo apurado me pasa! ¡Qué tarado! ¡La concha de tu madre! ¡Puto! ¡Pero por qué atacó tan seguido en cara de basura! ¡Puto! ¡Tranquilízate, tranquilízate! ¡No pasa nada! 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 ¡Claro que pasa algo! ¡La re concha de tu madre! ¡¿Cómo no va a pasar algo, loco? ¡La concha de tu madre, hijo! ¡Ay, pero por qué! ¡No, me mató! ¡Ay, loco, no! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Puerta de mierda! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre, hijo de mil! ¡Puta y la reputísima madre que te remil parió, loco! ¡No, no! ¡No, no puedo matarlo! ¡Está muy difícil en esta zona! ¡La concha de tu madre! ¿Por qué lo pusieron en esta zona? ¡La concha de tu hermana puta, loco! ¡La recalcada concha de tu madre, hijo de remil puta! ¡La reputísima reputa concha de tu hermana! ¡Y la reconcha puta de tu madre que te reconta! ¡Remil parió y la reconcha de tu madre! ¡Tenía que decir eso! ¡Tenía que descargarme, cabrón! ¡Tenía que descargarme! ¡Tenía que hacerlo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Tenía que descargarme así! ¡Con 13 cibre! ¡Piraón! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Wow! ¡Tenía que descargarme, cabrón! ¡Nunca había insultado tanto! ¡Pero tenía que descargarme! ¡Y arriba no! ¡Pero aquí no se abre todavía! ¡Cuánto tiempo llevábamos! ¡Como 40 y... no sé! ¡Como 40 y algo debemos ir! ¡Ya amarilla! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Hay que reconocer que estaba en una zona muy complicada este ciber De que llegabas aquí y te mataba Hay que reconocer que estaba en una zona complicada Por otro lado También lo resolví muy mal Como siempre Pero bueno ¡Ay ya! Ok, pensé que se abrió 151 enemigos No vamos ni en la mitad todavía ¡Chet! A ver, tengo una llave Tengo una llave roja ¿Dónde la puedo meter? Aquí está llenísimo de Revenant Muy lleno de Revenant Pero poco a poco lo vamos a ir eliminando ¡Ay! Me pica la pierna Creo que es imposible que... Lo siento Pero es imposible Ok, ahí que textura tan curiosa Se me hace imposible jugar sin insultar Lo siento mucho En serio En serio no quiero Pero... No puedo No puedo Cabrón Se me sale el insulto del alma Cabrón Se me sale el insulto No puedo Estoy muy acostumbrado A insultar Y por eso ya no me lo puedo sacar Bueno Los de allá del fondo murieron todos Ya son así que está difícil ¡Ay! No murió ¡Pero qué pedo! Bueno Dos por uno Mínimo 164 Bueno Bueno Hay que ver el lado bueno ¿No? Siempre cuando No, 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 no La caja ¡Ay! No puedo pasar Hay un bill encima La concha la logra Hay que ver el lado positivo ¿No? Tiene un teléfono ¿Dónde llega? ¡Ay! Me jodas las pelotas ¡Ay! ¡Qué trolleada! Me llevo al mismo lugar ¡Lol! ¡Joder! Tomen Tomen ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Olé! Tengo rocket Tengo cuatro ¿Dónde tengo que poner la llave roja? Me estoy metiendo ahí Pero no sé ni dónde tengo que poner la llave roja Hay muchos teleport Bueno Yo estoy en 45 No sé tan mal 167 menos Adiós pinche misil Mierda Quiero acabar con esto primero Son todos revenant No voy a decir No No se va a poder hacer que se peleen Ya no tengo aliados por acá ¿Dónde estará el bill? Ya sé que esto es un suicidio Pero Quiero ver lo que me espera ¡Ay! Me caí Bueno ¡Ay! Pero le vuelo al principio ¡La puta madre! Pero ¿Dónde tengo que poner la llave? Me caí otra vez Es que uno quiere hacerlo apurado Por tantos revenant Y no se puede Y aparte está el billet Me va a agarrar el billet Me va a reventar ¡Ay! ¡No! Ya caí No Voy a tener que matarlos A una gran cantidad Para pasar ahí ¿Me puedo meter en algunos sitios de estos? Ok Ahí sí me puedo meter ¡Uy! ¿Dónde está? No sé dónde está ¡Perfecto! ¡Una plasma! Fíjate Voy a entrar acá Perfectísimo Uff Ok Aquí hay la llave roja ¡Lol! Entonces sí me convino entrar ¡Uy! No me agarran la puerta ¡No! No quiero usar esta Hemos 56 de esta No estoy mal Estoy bien de hecho ¡Uy! ¡No! Ahí está el billet ¡Pinche! ¡No! Que se salga el billet Si no me lo va a revivir Y no va a servir de nada Gracias por revivirlo ¡Ay! Que te viole un penetrario ¡Pinche billet! ¿Cómo voy a hacer para matarlo ahí? No tengo BPG ¡Pinche billet! ¡Pinche billet! Aunque sería el pinche billet de... ¡Foto! Aquí te tengo, ¿eh? ¡Perfecto! A la mía la con el billet 186 Bastante bien Y una llavecita Otra más ¿Pinche billet de nada por acá? ¡Ay no! Habrán atacado No me voy a arriesgar Aquí ya no hay nada ¡Uy! ¡Tomen esto! 186 Y no aumento más Tengo poca chip ¡Joder! No tengo idea Donde haya más ahorita No quieren morir Esos marip... Bueno Uno murió ¡Oh! ¡Perfecto! Murieron los dos Creo que ya están todos los de esa celda Bueno, celda Hueco en la pared No sé Bueno, algo así Ya me entienden De esta nada más tengo dos No, a esta se van a dispersar un chingo Va a ser tan estúpido y saber esa 139 Todavía no mueran a nadie más No, atacaron, ¿verdad? No, solamente atacaron una vez Tomen un buen latigazo en el culo ¿Pero qué? ¡Nah! ¡What the fuck! No puede ser que no muera nadie con todo esta plasma ¡Nah! ¡What! ¡Nah! Aquí ya me están cargando, cabrón No murió nadie con todo esto Bueno, ya estamos en la mitad de los enemigos Por lo menos Pero, ¿What? Bueno, aquí sería mejor rocket, obviamente Pero, ¡ay, la puta madre! Me caigo, pendejo A ver si puedo pasar hasta allá No, no creo que pueda ¡Ah! Ya, no pude No voy a dejar que me maten Pero bueno, aquí hay que intentar Aquí no hay otra manera Aquí hay que intentar A ver si puedo pasar A ver hasta dónde llego Hay que intentar Si no nos juntas Oh, hay un tele por allá Ya sé Tengo que deshacerme de eso Y después intentar pasar Pero la cosa es que mueran ¿Por qué no mueren? Miren, ni uno solito murió Eso que le dio bastante plasma Miren, la mira de mi alma Está apuntando hasta allá No puede ser que no les dé ¡Uy! Bueno, cuatro menos Por fin A ver, llego hasta doscientos Y voy a estar en esta edición Si estás teniendo ¡Ay, bueno! Quedaron dos ¡Puta madre! No, son nada más dos Se va a dispersar mucho el ataque ¡Uy, joder! No, bueno Murió No, era uno Ahora eran dos Uno murió Creo que era uno El otro no se lo ve Bueno Perfecto, entonces Un poco de plasma Para estos puntos Llego hasta doscientos Y ahora sí voy a dejar Chicos, cuando llegas a doscientos Lo voy a dejar por una segunda parte Bueno, los de allá ya murieron A ver si se me facilita ¡No! Me caí Hace rato estaba andando mejor Aquí es muy difícil Porque te tienes que ir rápido Porque te atacan Y es muy difícil Mantener el equilibrio ¡Ah, la mierda, cabrón! ¡No! Esta parte es odiosa Es un patán Las bolas Esta parte Me caí otra vez La concha de la lora Y si no me apuro Me matan O sea, qué madre Qué madre Con esta parte Está muy complicada ¡Ay, pendejo! Cómo me da bronca Cuando me caigo Pelotudo Por Dios Y atacó Un conchudo de mierda Ya tiene que atacar No me dejan paz Uy, encima perseguidor El hijo de su mierda Miren cuántos hay allá Con razón Que no me dejan pasar Uy, la concha de tu madre Ya más uno Nada más un mísero Revenant murió Uy, me voy a caer Y otro Nada más uno ¿Qué pedo? Hijo de su mierda No, me caí otra vez Qué mamadas Un momento Tengo ya amarilla ¿Por qué, mierda, estoy batallando acá? Mejor voy por allá Después me encar... Ay, ve sí Después me encargaré De esos tarados de mierda Esa parte es una patada En las bolas No mames En serio Es una patada en las bolas Esa parte O pasas rápido O te matan los Revenant Y es así Y si pasas rápido Te puedes caer a la mierda Como siempre me pasa a mí ¿Qué pedo con esto? ¿Son aliados? Holy shit Perfecto Bastantes aliados aquí Espero que sirvan de algo ¿Qué pedo? No hay enemigos Ah, no Bueno ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Por qué no supuse esto? ¿Qué pedazo de... No, qué pedazo de pelocudo No ¡Qué pedazo de pelocudo! No Se puede salir Reviéntense solos Hagan todo su trabajo Reviéntense Háganse mierda Perfecto Vamos a llegar a los 200 Así Yo los ayudo un poquito Con esta armita Hola Y adiós Bienvenidos 207 Perfecto Y no aumentaron Creo que nada más Dos o tres Aumentaron Pero muy poquito No murió ¿Qué pedo con este Revenant? No Mejor uso la Super Shotgun Normal Estás herido Bueno Te iré un poco El Mancubus Oye Termino yo Ahora sí ¡Qué mierda con Mantecoso este! Muere ¡Ay! Quítate del medio A ver Entre los dos Pero tú eres un pinche Pinche pelocudo Mátalo 227 Perfecto Uy A ver A ver Haz algo Pendejo Mata toda esta cantidad De Revenant ¡Ay! 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 ¡Mierda! Estaba atorado Con las antorchas Oh no Se vinieron para acá Eso es lo que no tenía que pasar Nada más dos Rockers Amigos 236 OMG ¿Cuántos quedan? Nada más 110 109 Ok Están poquitos Muy poquitos Perfecto Muñoz Revenant Queda el más jodido Con sus misiles perseguidores Ah El resto son basura Un simple Bueno Dos Hell Nights Uno menos ¡Qué mierda contigo! Muere Muere Es que no puedo jugar Ya sé que no puedo jugar Sin alterarme Me cuesta mucho Uy Son muchos A lo mejor Y con esta sea Qué mierda Ay Pensé que era un bile Se me paralizó el corazón Cabrón Bueno No es para tanto Pero Si me hubiera molestado Me hubiera revivido a todos Mierda No estás herido Aquí Te elimino así Perfecto 248 Queda menos de 100 Perfecto No pueden abrir la puerta Está con llave Ah Tengo una Ay pero no 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 me hacen daño A mi las bombas Buena trampita Que se me ocurrió Sé que son basura Estas bombas Creo que hasta Derrick lo dice Pero Aquí me van a servir Ay creo que exageré Creo que Oh no Si mataron Ay pero creo No fueron tanto Como creí Y yo creí que ahí Queda exagerado Pero si son una basura Pinches bombas De mierda Que basura que son No mames O sea un poco El chime one Había un frosty Creo verdad Si mal no veo Había un frosty Uno Se me están acumulando No señor No se me van a acumular Ay pero cambia Hasta que cambia Este tarado Ay no está nadie herido Y no murió de dos tiros Pero mierda Había un frosty Joder Uy Estaba mirando el mapa ¿Qué me queda? ¿Namás las bombas? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy acá? Ay Llegué hasta acá Uh Aquí no había munición Ay se me está bastando Todo el arsenal Ahora sí ¿Qué puto eres? Estaba dando vueltas Y ahorita me vine Y me coge las bolas Nah Me han encerrado No mames ¿Por qué me vine hasta acá? ¿Tengo plasma? Sí tengo plasma Sí tengo plasma O sea que me estaba preocupando Al pedo Cabrón Al reverendo pedo Ahí está ¿Está el frosty? Ay ahí está Ese es un hijo de puta Es el frosty Uh bueno Ahorita acabo con esto Si ya Ya no quiero extender más esto Sé que dije que la iba a terminar Pero al final me quedé jugando LOL ¿Habrá muerto? No No, no, no murió Ojalá hubiera muerto ¡Mierda! Son tres Y tienen ataque inmediato ¡Mierdísimas! Son tres frostys Es un hijo de puta Frostys de mierda Creo que uno menos Ojalá Sí, uno menos Puerta troll De las Doce de HP Oh, otro menos creo ¿Estaba herido? ¿Qué pedo? Ay no No era otro menos Puto Ay, lo había matado justo Creo No, pero ahora sí En serio voy a terminar esta parte Si no se va a extender mucho ¿Podrían venirse? Creo que sería más conveniente Concha de tu madre Vengan, vengan Va a ser mejor No va a ser más estupideces ¿Dónde era el secreto? Ah, era Ay, no dejen a nada ¿Por qué se ve así tan raro? Creo que le falta al abuelo un peje O algo así No sé Se ve raro Pero ¿Por qué no vienes? ¿Tienes miedo? Este pedazo de Gusano No me diste Ey No puede pasar Voy a probar a meter Nada ¿Cuántos hay? Voy a tener que buscar munición Para matarlos creo Uy, conchudo Creo que murió Sí, uno menos ¿Cuántos hay? Creo que son como Ah, y era uno más solamente Lo voy a tener que eludir Y me voy a tener que buscar munición Ay, no me importa perder De todos modos ya Ya la cagué En cuanto a jugabilidad Pero no me importa un carajo La verdad Ay, ahora sí se entra Qué carajo No, qué mierda No, qué mierda con este Ah, es un hijo No, qué hijo de puta Cómo te odio Basura Puto Mierda de la humanidad Puto Encima se me pone enfrente Qué conchudo De mierda Loco No, porro Qué basura de mierda Loco Basura Qué forro No, es un hijo de puta La concha de tu madre Loco Qué basura Loco Qué puto Qué mierda De mierda Cómo existe esta basura Loco ¿Por qué se me pone pausa? Pinche basura Qué basura de mierda Loco No, no lo puedo creer Qué pedazo de puto Loco Maldito pedazo de basura Pedazo de mierda Congelada Falta que me entre aquí No más Ahí sí que lo reviento Y lo hago pedazos Al hijo de mi Puta De todos modos No Voy a tener que hacer eso Escapar así Ay, no me va a dejar El conchudo de mierda Puto Conchudo de mierda No me va a dejar El puto No 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 Conchudo No me deja Loco Qué puto Tengo que cortar el video Encima No No me va a dejar Ataca con el otro No No Con ese Lo puncho ¡No! ¡No! ¡No!